Bueno, buen día para todos. Vamos dando comienzo a la actividad, dejamos unos minutitos para que la gente se vaya sumando. Simplemente para recordarles, por un tema logístico, y que somos unos cuantos en la reunión, vamos a mantener los micrófonos silenciados, luego de las presentaciones dejaremos para que ustedes participen, hagan consultas, para crear un intercambio entre los conferencistas y ustedes. Así que bueno, para esta primera parte, para estar más ordenados, vamos a mantener los micrófonos silenciados. Bueno, en nombre de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Ana Laura Fernández, encargada del Departamento de Comercio Internacional de la Cámara. Y bueno, y ahora le doy las palabras a nuestro presidente, a Julio Sáenz Vestido, para dar las palabras de bienvenida. Y luego, señor Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, también formará parte de esta primera parte de lo que es la apertura de la actividad, para después luego dar ya lugar a las dos conferencias principales. Así que bueno, Julio, te dejo a ti. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todos ustedes. Desde la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, me es un gusto darle la bienvenida a otra nueva actividad que estamos organizando en conjunto con la Cámara de Comercio Uruguay, República Popular China, y las empresas Intrade y Haume y Sere. Quiero saludar en forma muy especial a los tres expositores que nos van a estar acompañando hoy, abordando temas tan importantes como lo es el sector logístico, comercio exterior en general del Uruguay, y los negocios con China, en un contexto post-pandemia, y que nos abre un paso a una nueva realidad mundial. Y me refiero al señor Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay, República Popular China, al licenciado Mario Trujillo, director de la empresa Intrade, y al doctor Daniel Olaizola, encargado de asesoramiento en Haume y Sere. Decirles que el mundo está traveseando tiempos desafiantes, y que nos impone un nuevo reto para nuestras empresas en procesos de internacionalización, no es nada nuevo, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero lo que sí es importante es que al momento de establecer negocios con China, es muy importante poder acceder a compradores y proveedores de certificados de calidad. Y por eso es muy importante poder tener este evento hoy, porque nos va a permitir conocer de manera más cerca o de forma más cercana cómo podemos hacer ese tipo de relacionamiento y negociar. Quiero aclarar, y es muy importante para todos nosotros, que China es nuestro principal cliente, es el principal mercado que tiene Uruguay. Y que China, a pesar de la pandemia, a pesar de que esta maldita pandemia ha afectado a todo el mundo, China ha venido creciendo y sigue manteniendo su nivel de productividad y de consumo. Ahora, tenemos que ser conscientes de que China, que es un país muy atractivo para el mercado uruguayo, eso está sin duda comprobado, también es justo reconocer que existen barreras que se pueden generar al momento de hacer nuestro negocio. Y esas barreras son barreras culturales y de lenguaje. Y si a eso le sumamos las restricciones que hoy estamos pasando a nivel mundial, ya que no podemos organizar fiestas, no podemos hacer fiestas, ferias o encuentros, o reuniones de forma presencial, en este momento solamente la única manera de contactarnos es en forma virtual. Por eso es muy importante poder escuchar a los especialistas en el día de hoy que nos van a permitir y nos van a brindar información que nos permita a nosotros estar mejor preparados para acceder al mercado tan importante como es el mercado chino. En esta línea, con todos estos temas, la Cámara ha establecido hace ya algunos años una alianza institucional con la empresa Intrade, con el objetivo de ofrecer a nuestras empresas asociadas beneficios exclusivos a la hora de contar con el asociamiento ideal y de calidad en las misiones comerciales o en la búsqueda de proveedores y compradores, visitas a ferias, que nos permita acceder al mercado chino. A su vez, es muy importante contar con la visión y la experiencia de empresas que ya están trabajando con China y en este caso en particular, en la figura de su presidente, me refiero al presidente de la Cámara de Comercio Uruguay, República Popular de China, al señor Gabriel Rothman. Un hombre de vasta trayectoria a nivel empresarial, a nivel nacional, pero con una relación con China desde hace muchos años. Sin duda, uno de los hombres con mayor experiencia en las relaciones que tenemos con China. Es muy importante lo que hoy Gabriel nos pueda comentar. Y también, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo en esta pandemia, que en algunos rubros, como es el sector logístico, y sobre todo y concretamente en lo que tiene que ver con los fletes, nos hemos visto que en los últimos tiempos los mismos se han incrementado de forma muy importante. Es muy importante contar en este caso con el asesoramiento de una empresa que tiene más de 65 años de experiencia y que ha venido asesorando a empresarios uruguayos a lo largo de esta trayectoria de más de 65 años. Me refiero a la empresa Jaume y Sere. Es muy importante en estos momentos tan difíciles y en un mercado tan complejo como ha sido el incremento de valores de los fletes, poder contar con el asesoramiento de una empresa con tantos años de experiencia es muy importante. Nosotros creemos y estamos convencidos en nuestra Cámara que este tipo de eventos nos ayudan a las otras, a las empresas, mucho y que nos dan las herramientas necesarias para poder entender, enfrentar los mercados internacionales y sobre todo prepararnos para una situación que sin duda va a ser una nueva forma de comercializar, una nueva forma de entendernos entre los países y entre las empresas después de haber pasado esta pandemia. Simplemente quiero agradecerles una vez más a todos ustedes que hoy nos estén acompañando. Felicitar a todos los que han llevado adelante este evento en el día de hoy, a la Cámara de Comercio Uruguay, República Popular China, a Intrade, a Jaume y Sere, y por supuesto a nuestro Departamento de Comercio Exterior, de la Cámara de Comercio, que desde ya una vez más les digo que estamos a las órdenes para lo que ustedes quieran consultarnos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Julio, por tus palabras. Ahora damos paso a Gabriel Rosman. Buenos días para todos. Muchísimas gracias a Julio César Lestido por las interesantes palabras y por participar en esto. Siempre es importante que la Cámara de Comercio y Servicios esté presente en estas ocasiones. Seguramente quiero, primero, agradecer a Intrade y a Juan Miserés que realmente este seminario es muy necesario, muy necesario por varios motivos. Nosotros tenemos tres relaciones con China. Importamos mucho de China, exportamos. Es el primer país para Uruguay en exportaciones, por eso es importante entenderlo. Y también estamos tratando de mirar la posibilidad de atraer inversiones chinas para Uruguay. Una cosa muy fácil, por la manera de los chinos de negociar contratos y licitaciones, pero que tenemos que aprender y tratar de entrar más en el estilo que ellos esperan. La Cámara, para los que no conocen la Cámara, comenzó tres años antes de que se establecieran, tenemos 35 años, que se establecieran las relaciones entre Uruguay y la República Popular China. Así que tenemos una gran experiencia de trabajar desde los tiempos en que eran muy cerrados hasta los tiempos de hoy en que China se ha abierto al comercio mundial. Y para nosotros es muy importante mantener y seguir adelante en esta relación. Es una relación que no se va a quedar estancada, porque Uruguay está en el punto ahora de tener una relación estratégica con China, pero hay más pasos, hay una relación estratégica integral que lo que tiene Argentina hoy, y hay después varios pasos hacia un posible tratado de libre comercio que algún día vendrá o no, eso lo decidirá el gobierno. Pero tenemos que estar preparados para todo. Los chinos siempre le dan mucha importancia a que estén instituciones establecidas en el país para poder hablar con estas, la Cámara China, la Cámara Comercio y Servicios de Uruguay. Es muy importante que estén presentes cuando vienen importantes visitas que esperamos que podamos tener. También tenemos que ir preparando nosotros para la visita del presidente de la calle a China, porque creo que no es secreto que China comercia que no sé con cuántos países, 180 o algo así, y todos los presidentes van a estar en línea tan pronto se abra China para ir a China a negociar, porque el momento en que se negocia hay una comisión de negociación, pero el momento en que se firman las negociaciones son cuando los presidentes viajan. Así que debemos de apoyar al gobierno a que lo antes posible pueda ir a China para seguir negociando nuevos productos que pueden llegar. Ahora se exporta mucho la cebada, se exporta la madera, cosas nuevas que se están exportando, y otros productos que podemos tener nosotros en la lista de explotaciones. Bueno, los dejo porque tengo mucho interés, yo también en aprender y escuchar a nuestros invitados aquí, y cualquier cosa que necesiten, siempre está en la cámara, cualquiera de las dos cámaras se pueden acercar para seguir esta conversación. Muchas gracias a todos por haberse inscrito en esto, y muchas gracias a los participantes y a Julio César al estilo que nos abrió esto y a los conferencistas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Gabriel Rosman. Bueno, entonces ahora damos lugar a la presentación. En primer lugar vamos a contar con la presentación de Mario Trujillo. Mario Trujillo es director de la empresa InTrade, como bien dijo Julio, nuestro presidente, con Mario Trujillo y con su empresa en particular. Tenemos una larga experiencia de trabajo conjunto, incluso en los últimos años tenemos un acuerdo firmado tanto entre la cámara y InTrade, justamente con el objetivo de que aquellas empresas allegadas a nuestra cámara puedan contar con ciertos beneficios a la hora de acceder a los servicios que brinda Mario y su equipo. También hemos realizado otras actividades en años anteriores con Mario, bueno, siempre con el objetivo de justamente de fortalecer y de profesionalizar las relaciones de nuestras empresas con China, tanto en lo que tiene que ver a la hora de buscar proveedores, pero también porque no a explorar como un mercado de venta para nuestros productos o servicios. No sé Mario, si estás por allí, vamos a iniciar con tu presentación. Y bueno, luego después seguiremos con Daniel de la empresa Jaume Seren. Mario va, entiendo yo que vas a compartir pantalla, ¿no Mario? Buen día, sí. Hola, buen día. Te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, y también agradecer a las cámaras esta jornada y esta organización de esta jornada, que creo que es muy importante por el tema de informarse, de capacitarse, que es uno de los problemas que a veces tenemos en afrontar lo que es la negociación con China. Así que muchas gracias a las cámaras por la organización de este evento. También invitarlos a participar con las preguntas que puedan tener, las dudas que puedan tener, a través del chat, o bueno, dejaremos al final de la charla, como dijo la Laura, un espacio para consultas. Entonces, esta metodología de Zoom a veces hace un poco más difícil lo que es la interacción, pero bienvenida a todas las consultas que puedan tener y todas las dudas que puedan tener. Voy a pasar a compartir la pantalla, así les paro la presentación. Antes que nada, quería hacerles una breve introducción de lo que es nuestra empresa, más que nada para que vean que lo que vamos a conversar hoy, lo que vamos a compartir hoy, es un poco la experiencia de lo que es nuestro trabajo en el día a día de trabajar con las fábricas en China. Nosotros hace 15 años que nos dedicamos a lo que son los negocios entre China y Latinoamérica. Tenemos oficina en Shanghái, donde hay un equipo de 20 personas trabajando, en su mayoría personas chinas, o sea que tenemos un trato diario tanto con lo que es las fábricas, que son los proveedores, así como nuestro equipo de trabajo. Trabajar con una cultura tan diferente a veces no es nada fácil. También el tema del idioma nos limita bastante en lo que es la comunicación, pero sin lugar a dudas que trabajar con China actualmente es casi una obligación para cualquier empresa, porque son los líderes a nivel mundial en lo que es el tema de producción, tanto en precio, como también en calidad, como también en facilidades que ofrecen de producción y adaptación del producto para las necesidades de las empresas. El tema es que a veces uno considera trabajar con China como algo muy riesgoso, porque está la idea, y en realidad es una idea fundada en hechos y fundada en experiencias, de que no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el contenedor cuando abramos el contenedor. es como que a veces consideramos muy riesgoso el trabajar con China porque no tenemos los elementos para ir verificando cómo vamos haciendo las operaciones con China hasta que llega la mercadería destina y abrimos el contenedor y vemos qué hay a ver. Entonces un poco nuestra idea nuestra idea como empresa digamos es acompañar a las empresas que quieren comprar en China para que todo ese proceso de compras sea lo más controlado posible y disminuyendo los riesgos. Es por eso que un poco nuestro servicio apunta a desde lo que es la búsqueda de proveedores en China ir controlando con qué empresas están trabajando verificando las empresas con las que se está trabajando tener un contacto directo en China con esas empresas o sea nuestra oficina en Shanghai es la que hace el contacto con las empresas con las fábricas en China acompañar durante todo el proceso de negociación y de seguimiento de la producción y finalmente lo que es el control de la mercadería previo al embarque para verificar que están entregando la mercadería en condiciones en las condiciones que se compro para justamente no tener el tipo de sorpresas que a veces uno espera que cuando abre el contenedor y ya la mercadería llega al tipo nuestros servicios básicamente se focalizan en eso en llegar al mejor proveedor posible verificado obviamente trabajar con empresas confiables lo que es hacer una negociación directa en China asegurando las mejores condiciones los mejores precios bueno todo lo que es las mejores condiciones de compra y obviamente también lo que es finalmente la infección esta charla justamente va a ir un poco orientada a eso a ver cuál es el proceso revisar un poco ir viendo cuál es el proceso de compras en China ver cada una de sus etapas ver cuáles son los riesgos que podemos encontrar en cada una de las etapas y cómo prevenir esos riesgos ver también un poco cuáles son las nuevas realidades que estamos afrontando actualmente un poco por el tema de la pandemia los cambios también un poco más permanentes que están ocurriendo y finalmente cuáles son las oportunidades en cuanto a los negocios con China entrando en lo que es el proceso de compra vamos a revisar un poco algunos instancias importantes que son lo que es primero que nada lo que es la búsqueda de proveedores en China cómo llegar a buenos proveedores en China todo lo que es la etapa de negociación de los términos de compra en general todo lo que son los controles que habría que hacer para tener una buena negociación y una buena compra en China y también revisar algunas particularidades en lo que es aspectos prácticos y logísticos para comprar en China que tienen ciertas diferencias con lo que es comprar en otros lugares del mundo tanto el comienzo como el final son momentos claves en lo que es una compra en China pero obviamente que si empezamos mal ya todo el resto del proceso va a estar mal entonces un buen comienzo en lo que es comprar en China es sumamente importante y yo siempre digo que el comienzo no comienza cuando uno busca proveedores en China sino antes de eso antes de empezar a buscar proveedores empezar a buscar fábricas en China es muy importante lo que es la definición exacta de lo que uno quiere comprar porque muchas veces el error ya sale desde ahí los problemas ya surgen desde ahí a veces lo que hacemos es decir quiero comprar un X producto quiero comprar una silla oficina y decimos quiero comprar una silla oficina estándar y el estándar con los chinos no existe porque los estándares son diferentes a lo mejor una silla de oficina aquí en Uruguay o en otra región tiene determinado tamaño determinada altura porque acompaña lo que es el tamaño estándar de un escritorio pero en China las medidas de las sillas son todas más chicas entonces a veces el error sale por no definir bien el producto entonces es muy importante siempre definir todas las características del producto no dar nada por obvio y ser lo más específico posible en el detalle de los productos sea en las medidas sea en los materiales a utilizar obviamente es muy importante también la calidad del material a utilizar para la la manufactura del producto en el tema de maquinarias por ejemplo es algo que en China es muy competitivo proveyendo maquinarias en cuanto a precio pero hay que ser muy específico en lo que es el detalle de la maquinaria que se quiere comprar un ejemplo a veces podemos decir quiero comprar una máquina que haga pastas y el chino va a mandarnos una máquina que haga pastas pero en China la pasta que se hace es con harina de arroz no con harina de trigo entonces cuando llegue la máquina acá vamos a tener una máquina que sirve para producir pasta de arroz pero no pasta de trigo y en realidad el problema no es del chino que nos mandó esa máquina sino es de nosotros que compramos una máquina que no especificamos con qué materia prima era que queríamos hacer la la maquinaria la pasta entonces todas esas cosas son previas a lo que es el comienzo de buscar proveedores en China pero que es fundamental para un buen comienzo del proceso de compras una vez que tenemos bien definido cuál es el producto que queremos comprar si ya entramos en lo que es la parte de búsqueda de proveedores este es uno de los cambios que tenemos que tenemos que vivir actualmente que es por ejemplo que no podemos viajar sin duda que el tema de participar en las ferias de negocios en las ferias de China era una fuente muy importante y bastante segura de buscar buenos proveedores actualmente el tema de los viajes el tema de las ferias está limitado bueno no existe entonces hay que recurrir obviamente a lo que es la parte de búsqueda digital de proveedores internet aquí existen buenos sitios para lo que es la búsqueda de proveedores los más conocidos y los más usados principalmente Alibaba Made in China también les pongo aquí también lo que es la página de la feria de Cantón que es la principal feria de China que actualmente está funcionando solo en forma digital pero que también es una buena fuente para lo que es buscar proveedores confiables entonces le señalo esto obviamente hay otros portales también para buscar a través de internet proveedores Alibaba es un portal muy completo se puede hay absolutamente todo tipo de productos yo siempre lo recomiendo como un primer acercamiento para buscar ideas para buscar acercamiento digamos a proveedores pero hay que tener en cuenta que en Alibaba no están verificados todos los proveedores y en realidad en Alibaba hay todo tipo de empresas entonces no nos podemos quedar si buscamos por internet y esa es una de las cosas principales no nos podemos quedar solo con un contacto a través de Alibaba o a través del mail con un proveedor que encontremos por estos portales siempre tenemos que tratar de de alguna forma verificar los proveedores con los que estemos en contacto obviamente que otra forma de llegar a buenos proveedores es a través de bueno de cámaras de comercio de empresas que trabajan como nosotros en este tipo de servicios de negocios con China pero bueno en general lo que estamos haciendo actualmente y es uno de los de los problemas yo diría a la hora de hacer buenos negocios con China es trabajar solo con proveedores que contactamos a través de este tipo de portales o de internet y que no se hacen otro tipo de controles para verificar qué tipo de empresa se es y hemos notado también en estos últimos tiempos un incremento en el en el en las operaciones fraudulentas digamos o en empresas que se dedican a hacer fraudes justamente por esta limitación que nos impide viajar y tener un contacto directo con empresas como todos estamos trabajando un poco en forma virtual hay empresas que obviamente están aprovechando esa situación y se ha visto un incremento en lo que es este las actividades fraudulentas y aquí para lo que es el tema de controles hay que hacer una gran división entre lo que es tener cuidado de de tratar de identificar aquellas empresas que están haciendo un fraude o sea que se dedican justamente a lo que es un fraude que no son las fábricas que operan en China sino que son empresas que están armadas para armar un fraude y después todo lo que son los controles relacionados con el trabajar realmente con empresas para controlar lo que es la calidad de la mercadería y todo lo relacionado con la compra en sí pero sí existen empresas que se dedican que aprovechan un poco lo que es la operativa con China para hacer fraudes el tema con uno de los temas con China es que las fábricas chinas solicitan el pago por adelantado en lo que son las órdenes en general el 99% de las operaciones con China se hace con pago adelantado se paga en general un 30% cuando uno confirma la compra para confirmar la orden de compra y el 70% antes de marcar la mercadería y es con transferencia bancaria directa no con carta de crédito por ejemplo entonces esto lleva a que muchas empresas fraudulentas se aprovechen de esta situación y lo que hagan es captar ese pago por adelantado ese 30% por ejemplo y después desaparecen porque en realidad no estamos tratando con fábricas realmente establecidas en China sino que estamos tratando con empresas que se dedican a este tipo de actividad es más muchas muchas de estas empresas o casi todas las empresas que se dedican a este tipo de actividad no están ubicadas dentro de China están ubicadas fuera de China entonces porque dentro de China todo lo que es la actividad económica sigue estando bastante controlada entonces es difícil pero pero si existen empresas fuera de China que utilizan lo que es la operativa de compra con China y hacen este tipo de actividad aquí básicamente como les comentaba el tema es el pago son empresas que captan las transferencias los pagos que supuestamente estamos haciendo a fábricas chinas y luego desaparecen que pueden ir de fraudes informáticos puramente informáticos hay empresas que por ejemplo lo que hacen es filtrarse en la cadena de mails que uno está teniendo con las fábricas en China y al momento que se cierra la operación estos agentes informáticos lo que hacen es cambiar la información bancaria en la proforma final de compra entonces en realidad nosotros estamos trabajando directamente con fábricas todas nuestras comunicaciones con fábricas pero al momento de que la fábrica nos envía la proforma final con la orden donde está la información bancaria estas personas o empresas lo que hacen es cambiar la información bancaria de la empresa y entonces terminamos girando el dinero no a la fábrica original en China sino a esa cuenta que nos están cambiando y después el dinero termina perdido en esas cuentas porque obviamente todas estas empresas están organizadas para armar toda esta estructura y después desaparecer entonces nos quedamos sin ninguna forma de recuperar el dinero entonces lo primero es tratar de identificar tener mucho cuidado en estos casos particulares es tener mucho cuidado en todo lo que es el pago tanto en lo que es la verificación de las cuentas como chequear las cuentas bancarias directamente en lo posible en forma telefónica con la fábrica original para no caer en estas situaciones de que nos cambien la información bancaria a través de un medio básicamente esos son un poquito los controles que habría que tener por lo general estas cuentas bancarias son fuera de China no son de bancos de China entonces eso es una de las cosas que hay que controlar no girar a cuentas bancarias que no estén ubicadas en China aquí un gran problema es Hong Kong Hong Kong tiene una reglamentación está como que fuera de China y hay muchos de estos fraudes que son empresas constituidas en Hong Kong y que tienen cuentas bancarias en Hong Kong porque Hong Kong tiene una política muy liberal entonces tanto lo que es la apertura de empresas como lo que es la apertura de cuentas bancarias no es nada controlado entonces muchos de los fraudes se originan desde Hong Kong es difícil que si giramos a una empresa ubicada en un banco en China a una cuenta ubicada en China haya problemas por lo general todos los fraudes bancarios están realizados desde el exterior de China otra de las situaciones comunes digamos que se dan frecuentemente son empresas que en realidad son centrales telefónicas y que utilizan que nosotros desde acá tenemos una excelente atención por parte de la otra parte tienen muy buenos sitios sitios web nos dan una atención muy correcta por mail por teléfono pero en realidad son básicamente centrales telefónicas que lo que hacen es hacer todo ese proceso de venta hasta que le giramos el dinero y después de un momento al otro se desaparece incluso hay personas o empresas que utilizan toda la imagen y todo el material digamos de empresas de fábricas realmente constituidas en China pero que no son parte de esa fábrica son personas que dicen que son parte de tal empresa pero que en realidad no son parte de tal de esa empresa entonces nosotros no estamos tratando directamente con las fábricas sino estamos tratando con una persona que no forma parte de esa fábrica y en realidad todo el proceso lo estamos haciendo con alguien que no es de esa fábrica obviamente que que esto a veces el verificar estas cosas es bastante difícil para hacerlo desde aquí y hacerlo y el tema del idioma limita mucho en ese aspecto porque nosotros localmente por ejemplo podemos llamar a la empresa un teléfono fijo ver que realmente nos esté atendiendo la fábrica la empresa verificar que la persona trabaja allí pero obviamente con China todo este proceso a veces es bastante difícil porque si llamamos directamente si llamamos a un teléfono nos van a atender en chino y ya no vamos a poder continuar la comunicación y es bastante complicado pero pero bueno un poco la recomendación es no quedarse solamente con lo que es la comunicación por mail sino tratar de alguna forma de verificar que la empresa primero que nada que la empresa realmente existe segundo que estamos en comunicación con una persona que realmente existe y en tercer lugar tener otros medios de comunicación que no sean solamente el mail o un portal de internet sino tener un teléfono por lo menos estar en contacto por WeChat que es el sistema de comunicación que utilizan ellos tener un teléfono fijo verificado porque si no el tema es que después una vez que giramos el dinero y ya vemos que la persona se desaparece no tenemos ningún otro medio de comunicación o de tratar de comunicarnos con la fábrica que es lo que este tipo de personas en general hacen estar en buena comunicación hasta que reciben el dinero y después de un momento para el otro desaparecer entonces primero que nada es eso es identificar que estamos trabajando con una empresa que realmente existe que no es un fraude y eso lo hacemos a través de las diferentes formas de comunicación a través de la documentación que podamos recibir de la empresa el gobierno chino hace mucho control de lo que son las empresas y en las páginas oficiales del gobierno chino se puede verificar toda la información sobre las empresas obviamente el tema nuevamente la limitación es el tema del idioma porque todos los portales de China están en chino entonces pero nosotros por ejemplo a través de nuestra oficina lo que hacemos es a través del portal chino ver exactamente todo la situación de la empresa desde cuando está operando si son una fábrica o si es un trader bueno si tiene algún juicio en proceso todo ese tipo de cosas se pueden chequear a través de lo que son los portales del gobierno chino que controlan mucho lo que es la actividad comercial en China pero obviamente con la limitación esa que está todo en chino y a veces es difícil entonces es un poco complicado el tema de la verificación en ese sentido una vez que podemos decir que pasamos ese control de saber de que no estamos con un fraude sino que estamos realmente trabajando con una fábrica instalada en China bueno ahí entra el segundo digamos la segunda etapa de verificaciones que ahí ya tenemos que entrar en bueno en averiguar un poco más cosas sobre la fábrica como por ejemplo primero que nada si es una fábrica o es un trader a veces ese es un tema que también es difícil de identificar porque en general cuando estamos comunicando con ellos todos nos dicen que son fábricas pero muchos de ellos no son fábricas directas sino que son revendedores no quiero decir que esté mal trabajar con con traders a veces es algo que conviene trabajar porque nos ofrecen una mayor variedad de productos y nos permiten comprar menores cantidades pero a veces es necesario o queremos trabajar con las fábricas directos entonces bueno esa es una de las cosas que hay que controlar para ver si realmente estamos trabajando con una fábrica o un trader se puede pedir el pedir certificados de calidad por ejemplo es una buena opción para ver qué tipo de certificaciones tiene la empresa el ver con qué mercados trabaja la empresa actualmente si exporta a Estados Unidos si exporta a Europa sabemos que van a tener determinados que van a tener que haber cumplido determinados requerimientos en cuanto a la manufactura del producto entonces eso es bueno también verificarlo bueno en general pedir un poco referencias a veces no las dan pero sí referencias con otros países otros clientes con los que trabajen tratar un poco de averiguar a la empresa las referencias que tienen y chequearlo para bueno ir seleccionando cuáles son las mejores opciones de fábricas con las que trabajar y por último el último la última instancia digamos de control que obviamente es muy importante es el control mismo de la calidad del producto tanto en las etapas iniciales o sea de ver qué tipo de calidad produce esa empresa porque podemos estar trabajando con una empresa que está totalmente legal que está constituida y tiene miles de años de existencia pero que no produce el tipo de producto o los estándares de calidad que nosotros requerimos entonces es importante también chequear eso o sea qué requerimientos tenemos nosotros en cuanto a la calidad si esa empresa lo puede cumplir y obviamente finalmente chequear la mercadería antes del embarque para controlar de que están entregando la mercadería en las condiciones que se les pidió una vez que cumplimos con todo este proceso digamos inicial de lo que es la búsqueda del proveedor y la verificación de los proveedores y el chequeo en el mayor detalle posible de todos estos puntos que hemos hablado en general ya entramos en lo que es más la negociación con los proveedores que definitivamente con los que queremos trabajar aquí como les comentaba es importante no solo limitarse a un contacto por email sino tratar de generar otras instancias de comunicación con ellos obviamente que también el tema cultural y la forma en que ellos trabajan y negocian cuanto más conozcamos sobre eso nos va a generar más elementos para hacer una mejor negociación con ellos el tema en lo posible de visitarlos también es algo muy bueno depende mucho de la relación que uno quiera hacer con las fábricas allá en China pero lo ideal digamos siempre es pasar por todo este tipo de contacto un contacto inicial por mail un contacto más directo telefónico y en lo posible también siempre visitar la fábrica si uno quiere hacer una relación más de largo plazo con la fábrica o si necesita cumplir con determinados procesos de producción que sean más concretos más técnicos entonces todas estas cosas ayudan a que tengamos una mejor negociación con China con los chinos y tener mejores resultados también en todo este proceso de negociación y un poco lo que le decía al principio es importante detallar bien qué es lo que uno quiere comprar y en qué condiciones todo lo que todo ese trabajo previo que hicimos detallar bien el producto que queremos con qué materiales qué características tiene dejarlo por escrito en lo que es el contrato final o la forma de compra de la mercadería porque eso es lo que nos va a servir como respaldo para si en el caso de que surjan problemas y también para dejar por escrito detallado qué es lo que queremos comprar muchas veces también otro error común es negociar el precio que está bien obviamente todos queremos obtener el mejor precio y vamos a comprar a China porque nos pueden ofrecer el mejor precio a nivel mundial pero a veces negociamos precio 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 y nos olvidamos de remarcar que necesitamos este producto que queremos este precio pero que lo queremos con estas características y los chinos un poco en eso son especialistas en adaptar el producto a los requerimientos del cliente y si el cliente lo que está pidiendo es precio van a bajar el precio y van a adaptar el producto pero en esa adaptación del producto van a bajar por ejemplo la calidad de la materia prima que utilicen o las características del producto entonces en todo este proceso de negociación siempre tener claro eso o sea está bien negociar el precio obviamente siempre lo vamos a negociar pero siempre teniendo claro cuáles son y dejando bien claro cuáles son las características del producto que queremos comprar no nos olvidemos de eso porque si no los chinos lo que hacen es un poco bajar el precio pero también bajar lo que es la calidad o las condiciones del producto entonces tengamos en cuenta eso a veces muchas veces tenemos ese problema de que decimos los productos chinos son de mala calidad no a veces el problema surgió del comprador de que no supimos cómo hacer ese proceso de negociación de negociar el precio pero también mantener lo que es la calidad del producto y finalmente un poco no olvidarnos de que todo este proceso de compra tanto de búsqueda de proveedores como de negociación y todo el seguimiento del proceso de compra lo mejor es terminarlo con el control de la mercadería previo al embarque eso es lo que nos va a asegurar básicamente el no tener sorpresas cuando llegue el contenedor a estilo el control de la mercadería el ir a la fábrica cuando la producción está terminada y chequear la mercadería es importante sobre todo en las primeras operaciones pero no olvidarlo nunca a veces hay situaciones que se han dado en que las primeras dos o tres operaciones fueron buenas y después por determinado X motivo la tercera operación cuarta nos mandaron un producto que no era el que queríamos entonces no confiarse nunca digamos de de que todo va a seguir bien si viene saliendo saliendo bien ¿está? el tema de la infección a veces por una cuestión económica obviamente que no siempre se puede ir a las fábricas a la infección pero no confiarse nunca tratar de siempre por lo menos solicitar fotos de la producción cuando está terminada ver la forma de chequear la mercadería antes de que se embarque porque si los errores o los problemas los detectamos cuando la mercadería llegó a destino la solución es prácticamente imposible o sea devolver un contenedor de mercadería para China no es factible es muy costoso que la fábrica china devuelva la mercadería tampoco es prácticamente imposible entonces hay que minimizar ese riesgo de recibir un contenedor con mercadería que no cumple con lo que se está comprando porque después la pérdida es prácticamente total y tenemos que considerar que la pérdida al momento del abrir el contenedor no solo va a ser lo que le pagamos al proveedor a la fábrica en China también va a ser todos los los gastos que tuvimos para ingresar la mercadería al país todo lo que son los gastos logísticos de flete todo lo que todo lo que pagamos en aduana todo lo que pagamos en puerto entonces todo lo que uno está perdiendo cuando tiene un problema de este tipo de darse cuenta de que en el contenedor venía no venía lo que uno quería es una pérdida bastante importante entonces el momento de tomar las precauciones para evitar este tipo de pérdidas es siempre antes del embarque en la mercadería en China y bueno obviamente va en todo lo que es el proceso de compra desde la selección de las fábricas pero debería determinar o lo mejor es que termine con lo que es una infección de la mercadería antes de embarcarse para controlar que está en los términos que se solicitó quiero aquí ver un poco lo que es un proceso tanto en cuanto a tiempos que tiene algunas características especiales en lo que son las compras en China como también la parte financiera que es importante sin duda por el tema de los tiempos las fábricas chinas en general lo que piden cuando uno confirma la orden de compras un 30% voy a tomar aquí un ejemplo de la compra de mercadería por valor de 15.000 dólares como ejemplo las fábricas chinas nos van a pedir para confirmar la orden de compra un 30% en general puede variar un 20% pero más o menos andan eso para que uno confirme lo que es la compra a la fábrica entonces vamos a tener que girarle a la empresa por adelantado un 30% para que la fábrica en China diga ok te confirmo la compra con estas características y a este precio considerando un valor de 15.000 dólares de compra vamos a tener que girarle a la fábrica 4.500 dólares en general los chinos no trabajan con stocks salvo que trabajemos con revendedores que puedan tener stocks pero en general si trabajamos con fábricas nos van a pedir un tiempo de producción de entre 20 30 días eso era lo normal actualmente una de las situaciones que se está dando en China es que los chinos están saturados de pedidos los chinos están en estos momentos con suerte dando 30 días de producción pero en general están pidiendo bastante más 40 días o 2 meses para la producción de la mercadería es una situación que se está dando ahora o sea que no es nada anormal que actualmente nos pidan 60 días para la producción de la mercadería en términos generales lo normal son 30 días pero estamos en estos momentos en una situación que pueden ser bastante más entonces ya el proceso de compra en China era bastante extenso ahora se está alargando un poco más pero bueno considerando una situación normal tenemos que considerar por lo menos 30 días de producción de la mercadería luego de que la mercadería está pronta hay que considerar unos 15 días para lo que es bueno lo que es el control de la mercadería y la coordinación del embarque lo que nos lleva a que la mercadería de China está saliendo el día 45 y después tenemos de flete hasta Uruguay Argentina hasta la región entre 35 y 45 días más más lo que es este el desadonamiento de la mercadería cuando llega al estilo tenemos que considerar que lo normal en un proceso de compra a China va entre 75 y 90 días actualmente como les mencionaba está bastante todo complicado tanto para lo que es el tema de la producción como para lo que es el tema del flete hasta Uruguay por eso tanto el tema de los fletes entonces estos procesos que normalmente llevan 75 o 90 días actualmente pueden llevar incluso más pero para tener una idea de tiempos hay que considerar por lo menos 90 días entre que se confirma la compra y llega a la mercadería Uruguay y bueno ahí también acompañar lo que es el tema financiero o sea la empresa va a tener que ir pagando tanto lo que es la entrega inicial como el pago de la mercadería cuando se terminó la producción y todos los gastos cuando la mercadería sea Uruguay tanto del flete como todos los impuestos y gastos portuarios cuando llega o sea que tenemos que tener en cuenta todo este proceso digamos que es bastante largo y que implica inversión en tiempo y en dinero previo a que la mercadería sea Uruguay un poco presumiendo quiero mostrarles cuáles serían aquellos aciertos y aquellos errores más comunes en lo que es las compras a China en primer lugar como les mencionaba bueno definir bien el producto a comprar lo más detallado posible y no ser obvio en nada sino que que quede todo bien especificado solicitar muestras a los compradores es algo que no había mencionado pero que es bueno siempre tener no quedarse solo con la foto que nos pueden mandar sino pedir muestras de los productos para que las envíen para aquí así podemos verificar el producto y la calidad del producto dejar todo eso detallado en la conforma en la orden de compra detallar tanto las características del producto como que por ejemplo el producto producido tiene que ser igual a la muestra recibida dar todas las instrucciones claras estamos trabajando con personas y con empresas que tienen un idioma para ellos también es difícil entendernos a veces entonces ser lo más claro y concreto posible en todo para que quede todo bien definido hacer todas las verificaciones posibles antes del embarque para evitar sorpresas a la llegada a Tino tener alguien allá eso es lo mejor que pueda hacer todos estos controles no confiarse en negociaciones anteriores sino que siempre controlar todas las compras que se vayan haciendo y los errores un poco más comunes es bueno el tema del precio el tema de ir a negociar precios de buscar precios pero olvidarse de definir un poco lo que es las características y la calidad del producto no nos va a servir nada traer un producto que es muy barato pero que en realidad nos va a generar problemas porque es una calidad pésima entonces tengamos en cuenta las dos partes en este proceso de compra bueno hacer compras que sean evitarlo que son compras que sean todo digital sea la parte de negociación como confiar no solamente en las fotos que nos vayan a mandar sino que bueno también solicitar muestras físicas y bueno siempre controlar todo lo que se detalla en las proformas de compra para ver que realmente está bien especificado no dejar nada por obvio no poner descripciones generales del producto en las proformas sino que quede todo bien detallado finalmente para para terminar yo creo que el tema de las oportunidades con China China existe es una oportunidad real entonces y la ventaja de comprar en China realmente está ahí muchas de las oportunidades que están es conocer mejor cómo trabajar con ellos conocer mejor la cultura en realidad hablamos mucho de trabajar de comprar en China o exportar a China pero es poco lo que sabemos sobre China es poco lo que sabemos sobre su forma de su cultura obviamente no sabemos hablar chino que es un déficit que tenemos tendríamos que todos ponernos a estudiar en chino entonces las oportunidades creo que van un poquito más de nuestra parte de profundizar en conocer lo que es ese mercado conocer cómo está estructurado China en la parte de negocios les puse les puse el mapa acá como ejemplo porque en realidad por ejemplo una de las cosas interesantes a saber es que China está especializado por regiones en el tipo de productos que producen entonces hay que saber por ejemplo que si uno quiere ir a comprar tecnología a China todas las empresas líderes en ese sector están localizadas en el sur en la ciudad de Shenzhen entonces conocer China no es una cuestión solo por conocerla sino que ese conocer y informarse sobre lo que es China nos puede traer beneficios económicos que van a retribuirnos en lo que es las compras en China por ejemplo entonces yo creo que las mayores oportunidades están en cuanto a ser más conocer y informarnos más sobre lo que es China y profundizar más en lo que es la cultura y lo que es más el país en sí obviamente que también ellos tienen todo un protocolo de negocios que es también interesante conocer porque ellos tienen lo que es el Wang Yi que engloba todo lo que son las relaciones tanto entre las personas y las empresas entonces conocer todas estas cosas nos van a llevar a tener una mejor negociación con las empresas en China bueno voy terminando por aquí después quedo abierto a las preguntas que puedan tener sobre los temas que hemos expuesto muchas gracias Mario si después si querés hay que yo igual anoté algo en el chat pero por ejemplo una de las consultas tenía que ver con las muestras y otra tenía que ver con las empresas verificadas en Alibaba pero si te parece lo dejamos para después así damos espacio ahora a la presentación de Daniel Daniel es el encargado del asesoramiento en Jaume Seré muchas gracias Daniel Jaume Seré es una empresa con muchos años de experiencia en todo lo que tiene que ver con temas logísticos temas de comercio internacional y en definitiva asesorar a las empresas en sus procesos de internacionalización Jaume Seré también es una empresa Socia Noé con la que también tenemos un relacionamiento de largos años de trabajo conjunto así que bueno Daniel muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno escuchamos tu presentación que va a estar focalizada justamente en el tema de los fletes como hoy la logística se está viendo impactada por lo que tiene que ver con la pandemia y bueno y en particular cómo eso afecta nuestras compras en el caso de China sí bueno buenos días para todos gracias Laura por la presentación gracias a la a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay por la invitación a la Cámara de Comercio Uruguay-China y bueno a Mario que me precedió el uso de la palabra y gracias a todos ustedes por estar allí sí es un tema muy importante que estamos viendo cómo ha sido afectado por la pandemia del coronavirus así que yo les preparé una presentación que voy a compartir con ustedes si me permiten bueno lo primero un poco para entrar en calor con lo que va a ser el resto de la presentación cosas que ya les ha adelantado y que están en el centro de lo que hablaba Mario recién cuando un importador se enfrenta a una operación de Comercio Exterior se enfrenta a riesgos cambiarios por la diferencia del tipo de cambio que tiene la moneda local con la moneda en la que se hace la compra a la desconfianza y falta de conocimiento que puede ver con el proveedor a las dificultades que tiene para asumir los trámites aduaneros en Uruguay por falta de experiencia por falta de escala para hacer esos tipos de trámites si son empresas chicas que recién están empezando son sus primeras experiencias en Comercio Exterior todo les parece muy complicado para quien actúa todos los días en Comercio Exterior el tema de definir un incoterm puede ser muy sencillo y para otra persona puede ser casi una ciencia oculta entonces eso necesita obviamente asesoramiento de expertos y experiencia el Comercio Exterior es netamente un lugar donde uno todos los días aprende algo nuevo eso es lo apasionante y lo estresante que tiene el Comercio Exterior y realmente las empresas cuando salen a la actividad internacional se enfrentan con una cantidad de problemas que tienen que ir resolviendo con la ayuda de profesionales y bueno a veces mercados que están tan lejanos como el chino lejanos en distancia lejanos culturalmente y la imposibilidad o la dificultad de acceso a información certera con respecto a las mercaderías y los productos es todo un tema a mí me va a ocupar dedicar unos minutos a charlar del último globo que está abajo los costos a asumir flete impuestos a baneros obviamente el costo de la mercadería que tiene que ver con lo que Mario comentaba definir correctamente la calidad de la mercadería que estamos comprando si es o no lo que aspiramos a traer cuando estamos haciendo esto entonces básicamente lo que estamos hablando es de definir a todas las empresas nos interesa manejar claramente con anticipación tener bien claros cuáles son nuestros costos de la mercadería que vamos a comprar e importar de los fletes internacionales que tenemos que pagar de los seguros que eventualmente nos corresponde asumir de acuerdo a los incoterms negociados y los tributos de importación que vamos a pagar para ingresar esa mercadería en el mercado local después tenemos en paralelo que resolver una cantidad de cuestiones referidas a los riesgos el tema de la inteligencia empresarial que hablaba Mario recién necesitamos ayuda para saber si ese proveedor es confiable si la mercadería es de buena calidad un tema que es muy importante y que se habla cada vez más no solo a nivel comercial sino a nivel también aduanero es el tema de la propiedad intelectual muchas veces de buena fe mucha gente que está comenzando en el tema internacional compra mercadería sin saber que son mercaderías porque no tienen una marca ostensible no tienen una marca comercial que es ostensiblemente falsificada y sin embargo tienen problemas porque son diseños copiados o porque tienen una marca que tal vez no es conocida en Uruguay pero es una marca que está registrada y que hay alguien que tiene la propiedad intelectual sobre esos derechos entonces realmente puede generar problemas y nuestra aduana está cada vez más entrenada también en detectar ese tipo de cuestiones y conviene estar informado y asesorado en ese sentido obviamente que una parte de los riesgos del reparto de los riesgos cómo se asumen esos riesgos qué tipo de controles ya con respecto al movimiento físico de la mercadería y no con respecto a la calidad del producto quedan definidos por el tema incoterms las condiciones de venta a través de las cuales se pactan las compraventas internacionales los créditos documentarios ayudan pero claro como decía Mario si estamos hablando de una primera compra de volúmenes que tal vez por nuestro tamaño como país generalmente cuando Uruguay se mueve para comprar no es una compra de volúmenes que justifique que el proveedor acepte un crédito documentario es decir la utilización de una carta de crédito entonces si bien la carta de crédito reduce una parte de la incertidumbre que genera si me van a entregar la mercadería después que pague claramente cuando hablamos de cargas de pequeño volumen de bajo precio el crédito documentario seguramente no va a ser aceptado por el proveedor y tampoco nos va a servir a nosotros por el tema de costos entonces ahí se abre un margen de riesgo muy importante ayudan para eso las inspecciones preembarque los seguros que lo pongo de los dos lados porque de acuerdo al ICOTRAN puede ser algo que debamos asumir nosotros y es un costo más a considerar pero eso como entrada en calor para mi presentación para analizar el mercado actual de los fletes internacionales un mercado actual que simplemente como para empezar como primer golpe al pecho para empezar estamos hablando que en promedio está un 500% por encima en los precios a los promedios que se manejaban pre pandemia en el año 2019 es decir ha habido un escandaloso aumento de precios en los fletes internacionales para lo que se estaba manejando previo a la pandemia y acá tenemos al protagonista principal del problema de los costos de los fletes del aumento de precios en los fletes que es el famoso infame coronavirus el coronavirus ha impactado nuestras vidas cotidianas laborales profesionales de todo tipo y en todas las formas y maneras posibles también ha afectado obviamente y severamente al comercio internacional entonces voy a repasar rápidamente cuáles son algunas de las razones que han generado este impacto en el precio de los en el aumento en el precio de los fletes con el inicio de la pandemia y con la multiplicación de los casos principalmente en Europa y en Estados Unidos primero en China después en Europa y en Estados Unidos eso obligó a los países al lockdown al cierre de actividades a encerrar a la gente en sus casas y a minimizar al máximo la movilidad de las personas en cada uno de los países la detención total de las actividades generó que se sumaran problemas la primera fue que obviamente la detención de actividades generó un corte en las cadenas de suministro globales es decir si tengo que detener la planta el personal no puede ir a trabajar se detiene se afecta el consumo vamos a cortar la cadena de suministro vamos a dejar de comprar insumos vamos a dejar de traer mercaderías pero además las mercaderías que estaban en viaje y que iban llegando a los países de destino se enfrentaban a nuevos problemas se encontraban que demoraban en ser despachadas se encontraban que había escasez de fletes terrestres de lo que le llamamos actualmente el inland fright el movimiento del contenedor desde la terminal portuaria hasta el lugar donde va a ser descargado en países como Estados Unidos esas distancias son muy importantes nosotros en Uruguay a veces nuestro espíritu provinciano no nos permite darnos cuenta que nosotros en un día llegamos con un flete terrestre o a lo sumo al otro día llegamos a cualquier lugar del país tenemos países que son países continentes que para llegar a los sitios que son más lejanos de los puertos tienen transportes terrestres o ferroviarios que llevan muchos días entonces todos esos contenedores que estaban llegando a ciertos territorios de los países centrales llamémosle así detuvieron su movimiento y a las agencias marítimas a los armadores se les complicó recuperar los vacíos es decir que es una parte esencial del movimiento de contenedores a nivel global de ahí que ustedes vean todos tememos ese costo de demora el de Murash por devolver el tacho después que descargamos la mercadería una vez que está importada ese precio que se debe pagar es una penalización por devolver el contenedor vacío un contenedor vacío no genera flete para el armador necesita que rápidamente se le devuelva para poder afectarlo a un nuevo contrato de transporte entonces en la medida que se detuvo el movimiento a nivel mundial se complicó la devolución de contenedores vacíos a eso además esto todo generado por los sucesivos cierres que además se fueron dando en cadena empezó el problema en China se trasladó principalmente vamos a hablar de los casos que más tienen que ver con el comercio internacional que más hicieron se trasladó a Europa luego a Estados Unidos después Brasil México o sea son todos países que generan cifras muy importantes a nivel del comercio internacional el enlentecimiento en el comercio mundial generó obviamente que las navieras redujeran la cantidad de viajes es decir no iban a estar navegando con sus barcos sin carga es una es una política de ajuste que haría cualquier empresa es decir la cantidad de viajes se redujo la complicación para contener para recuperar los contenedores vacíos creció en forma crítica entonces tenemos allí dos problemas muy graves una baja en la demanda de fletes internacionales una baja en la recuperación de contenedores vacíos escasez de tachos escasez de equipos y ese desfasaje en las etapas del coronavirus a nivel global genera un nuevo problema cuando China comienza a reactivarse y China comienza a reactivarse en el segundo semestre de 2020 nosotros todavía tenemos estamos mirando el diario de ayer y tenemos el problema que estamos nosotros en pleno pico local pero en China ya están haciendo conciertos al aire libre en el segundo semestre del año 2020 China comenzaba a recuperarse y comienza a recuperarse coincidiendo con el aumento de demanda que generan las compras en Europa y en Estados Unidos a propósito de la venta de Navidad entonces lo que decía también Mario aplica también para las compras que hacen los países centrales es decir cuando uno planifica las compras desde China planifica con 90 días planifica con 120 días porque obviamente una cosa es que si nosotros vamos a encargar un contenedor otra cosa es si se van a encargar 200 contenedores con mercadería entonces los tiempos que hay que prever que tienen que ver con ventas de Navidad obviamente yo necesito que la mercadería llegue hacer los trámites de importación distribuir en países que son muy grandes y tener la mercadería a tiempo para que los consumidores puedan comprarla y ponerla en el arbolito entonces obviamente eso a partir de septiembre octubre noviembre 2020 en China generó un aumento enorme de la demanda China se estaba reactivando China estaba volviendo saliendo el lockdown mientras que el resto del mundo todavía tenía dificultades entonces todavía había dificultades para devolver vacíos entonces aumenta la demanda de contenedores vacíos siguen las complicaciones para la devolución de vacíos y empieza una fuerte reactivación a nivel económico de oriente a occidente cuando parecía que la cosa empezaba a normalizarse no se sabe muy bien cómo un contenedor de Evergreen queda atravesado en el canal de Suez no está muy claro condiciones climáticas adversas hay quien dice que hubo un error en las instrucciones dadas a los prácticos en fin sea cual fuere la razón del incidente hay algunas cifras que realmente impactan ¿verdad? en el canal de Suez el el trancazo de la Evergreen afectó al 12% del comercio global de mercaderías ¿verdad? se reportó un atasco de 237 barcos en forma simultánea el 26 de marzo y se calcula que circulan por hora 400 millones de dólares en mercadería por ese lugar ¿está? es decir 400 millones de dólares por hora estaban detenidos y el trancazo duró unos cuantos días en un momento de alza de subida es decir cuando al fin parecía que se podía recuperar el tráfico normal de mercaderías aparece el trancazo del Evergreen en marzo de este año ¿verdad? entonces como dice el dicho trascuernos palos ¿no? o sea arriba del problema de la escasez de contenedores arriba del problema de la pandemia empezamos a ver una recuperación a nivel global y el Evergreen se nos atraviesa en el canal de Suez ustedes dirán estamos lejos del canal de Suez no está en nuestras rutas no no está en nuestras rutas pero ese movimiento que como dice allí representa el 12% del comercio global de mercaderías mantuvo detenidos una cantidad de equipos cargados y vacíos y obviamente cargados que no volvían ¿verdad? con lo cual aumentó agravó la situación de escasez de equipos a nivel global ahora me 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 ilustro con una imagen de MCC otro de los grandes armadores ¿qué pasó? ha cambiado también ha habido una tendencia esto no quiere decir que sea absoluta ni que se mantenga en el tiempo a compartir barcos entre distintos armadores es decir se cubre la línea con el barco de un armador y se comparte se comparten fletes de distintas compañías sobre ese mismo buque entonces se optimizan las rutas es decir se abandona de alguna manera que varios armadores compartan la ruta para utilizar un mismo buque de uno de los armadores y transportar carga de varias marítimas entonces de esa manera se optimizan las frecuencias es lógico que esto suceda de esta manera o sea las agencias marítimas se enfrentaron un periodo de baja importante y seguramente están ajustando sus costos y todavía quieren recuperar las tardías que tuvieron durante el 2020 entonces eso también impacta en la baja oferta de fletes entonces tenemos varias situaciones que confluyen para explicar la razón de la escasez de contenedores a nivel global algunas que están fuera del control de los hombres como es la pandemia o por lo menos están fuera del control de los hombres que nos dedicamos al comercio internacional está más en manos de los científicos y algunas otras que tienen que ver con estrategias empresariales y bueno en otro caso con un siniestro vean yo simplemente tomé algunos números para que quienes no están tan acostumbrados a ver estas cosas bueno se horroricen un poco con estas con estas cifras vean lo que era el precio en enero del 2019 y el punto al que llegó en enero de 2021 por un contenedor de 40 pies con puerto de embarque en alguno de los puertos base de China o sea los puertos más habituales por ejemplo Shanghai 833 dólares por un contenedor de 40 pies en 2019 8700 dólares en enero de 2021 se estaba vendiendo ese mismo contenedor a 7350 dólares en abril pero ya hay perspectivas de 8000 dólares para los próximos días es decir el precio se mantiene inusualmente alto y sin perspectivas de bajar al menos en los próximos días agradezco allí le di el crédito a Sebastián Rivero que es parte de nuestro equipo de Hauser el sector de cargas de la empresa Hauser de nuestra empresa que colaboró con los datos es responsable de hacer un seguimiento prácticamente semanal de la evolución de los precios y bueno me ayudó con la elaboración del gráfico y es realmente impactante ver cómo durante 2020 la cifra se disparó después de una caída espantosa que hubo en julio de 2020 donde el precio realmente llegó a estar por el piso algo así como 500 y pico de dólares de allí justamente como les decía cuando se nota la reactivación de China el precio se dispara y escala hasta los 8700 dólares en enero de este año llegó a superar incluso esos 8700 dólares ahora se estabilizó en algo menos pero no tiene perspectivas de baja a corto plazo otro de los problemas que se suman a esto es la dificultad para confirmar las cargas las fechas de carga con anticipación el mercado está excesivamente volátil entonces las agencias tampoco confirman con anticipación las fechas de carga o es más difícil confirmar las fechas de carga con anticipación han aparecido algunas ofertas de fletes premium con fecha confirmada y con espacio asegurado a precios exorbitantes esperemos que eso no se confirme decía no queremos un primera clase de fletes ¿está? una ejecutiva lo ideal sería que siempre los precios los marquen la falta y la demanda ¿está? porque si no aparte eso sería una muy mala noticia para Uruguay quedaríamos siempre relegados en la compra de espacios frente a países más poderosos y con mayor poder económico ¿está? pero inicialmente el tema tiende a mantenerse estable en precios altos entonces esto me llevó a decir bueno obviamente que hay un impacto directo en mis costos como empresa importadora cuando el flete ha subido diez veces lo que costaba hace un año y medio no hace falta ser matemático yo soy a duras penas me recibí abogado pero algunos números clásicos puedo sacar y evidentemente el impacto del costo del flete en los precios de mi mercadería son de escándalo pero les traje unos números para que vean además el impacto indirecto a nivel tributario que tiene esto porque muchas veces la gente hace un traslado lineal de lo que se paga por flete a lo que se va a trasladar al precio de la mercadería pero tiene otros impactos Uruguay utiliza para valorar las mercaderías en el lado de negro la base SIF quiere decir que es el costo de la mercadería más los gastos de carga en origen transporte en origen embalajes flete internacional seguro si los hay o un ficto que la aduana autoriza el 1% sobre valor si hay seguro contratado el precio del seguro contratado es decir todos los gastos en los que se incurren hasta la puesta de la mercadería en el punto de ingreso al territorio aduanero nacional esto no es algo que sea exclusivo del Uruguay a nivel del Mercosur la decisión CMC 13 del 2007 incorporó la base SIF a los efectos de la valoración de importación de mercaderías esto tiene base en lo que se llama el código de valor del GAT en la jerga aduanera en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo séptimo del GAT que es la biblia de la valoración aduanera es decir cómo se fija la base imponible de los impuestos aduaneros a nivel internacional Uruguay es parte de esto el GAT ha sido incorporado junto con el resto de los anexos de cuando se conformó la Organización Mundial de Comercio en el acuerdo de Marrakech fue uno de los anexos que se incorporó el código de valor del GAT y allí dice que cada estado miembro dispondrá que se agreguen al valor de la aduana por ejemplo los gastos de transporte de las mercaderías importadas hasta el puerto del lugar de importación los gastos de carga descarga y manipulación y el costo del seguro entonces las mercaderías tributan en una importación definitiva sobre el costo más flete para simplificarlo costo, flete y seguro base SIF es un poquito más en realidad entonces les traje un ejemplo del año 2019 heladeras de origen chino valor Fou Shanghai 20.000 dólares esto es absolutamente imaginario es simplemente los efectos del ejemplo flete internacional de septiembre de 2019 1.663 dólares Toy Story dibujitos animados nos parece ahora fabuloso nostalgia total por un flete de 1.663 dólares de China seguro 0,3% un seguro a un precio razonable por un importador que tenga un buen volumen sobre el valor Fou 60 dólares es decir precio SIF Montevideo precio puesto en Montevideo de las heladeras 21.723 dólares de esa manera tributaba la parte de la cantidad de impuestos variedad y el importe de cada impuesto corre por cuenta de otra charla estaba tributando aproximadamente 15.883 con 92 dólares vale aclarar que IVA anticipo de IVA y anticipo de IRAE son un costo financiero es decir se adelanta y después son créditos con respecto a mis declaraciones de impuestos pero si tengo que pagar recargo a IMADUR y que juntos forma la tasa global anancelaria es decir el anancel de importación la tasa consular son las que más cifran pero tengo un montón de chirimbolos ahí que cuando uno pasa raya le suman un montón de dinero no quiero seguir asusando el mal humor de los importadores pero en Uruguay todos como ciudadanos sabemos lo que se paga impuestos en cualquier actividad que desarrollemos pasemos al escenario coronavirus no virus ¿no? a los efectos comerciales del coronavirus en las empresas en este momento sigo comprando es como el chiste de los 500 pesos de la nafta ¿no? o sea yo sigo yendo a la estación a poner 500 pesos el problema es que sigo comprando heladeras que valen 20.000 dólares mi proveedor de chino no me cambió el precio el problema es que mi flete de mayo de 2019 es de 7.350 dólares el seguro sigue igual y mi precio cif pasó vean de 21.723 a 27.410 acá dejo fuera costos laborales energía transporte interno lo único que hago referencia es el flete internacional ¿está? entonces pasamos a pagar de 15.000 y pico de dólares 19.783 dólares de impuestos por las mismas heladeras mismo precio mismo proveedor el proveedor se portó como un duque me mantuvo los precios de venta de las heladeras ¿está? no ha cambiado nada y sin embargo yo voy a pagar en total 9.586 dólares más por mis heladeras de 2019 a 2021 estamos hablando de 20.000 dólares en heladeras tengo una diferencia de 5.687 dólares en flete internacional y 3.899.08 en impuestos de importación de vuelta no soy economista respeto enormemente el conocimiento profesional y científico de todas las profesiones capaz que hay alguno en esta sala en la audiencia y me puede corregir pero generalmente las empresas no pueden trasladar todo a precio ¿está? ya les digo no soy ningún experto no tengo ni las básicas de economía pero en alguna clase que asistí por lo mal que aprendí sé que obviamente por razones lógicas de mercado no se le puede trasladar todo el precio entonces las empresas han asumido parte de esto tienen que asumirlo y realmente los números asustan ¿qué podemos esperar para el escenario post pandemia? es una pregunta que ustedes se hacen que vinieron a esta reunión a buscar respuestas y que y que y que bueno como les decía recién yo soy abogado y en este caso no soy astrólogo creo que hay todavía muchas incertidumbres ¿está? a corto plazo lo que lo que se espera es que las sucesivas aperturas de los países la salida del lockdown de los encierros a los que nos vemos obligados por el tema del coronavirus vaya bajando generará una reactivación de la actividad y esa reactivación de la actividad va a aumentar la demanda de fletes y de contenedores ¿está? entonces si bien podrían moderarse los precios al menos no cabe esperar una baja significativa por un tiempo ¿está? porque al mismo tiempo que se reactive la economía el por un tema de oferta y demanda evidentemente el precio va a seguir alto ¿está? seguramente habrá que esperar más tiempo para que los precios se estabilicen a la baja ¿está? en este momento buscar soluciones a través del uso de contenedores de 20 pies que habitualmente eran contenedores más baratos no parece conveniente la diferencia de precio entre un contenedor de 40 pies y uno de 20 pies no es sustancial ¿está? y salvo que se trate de una mercadería que aprovecha perfectamente el espacio y por razones de peso respetando los payloads del contenedor permita aprovechar 100% del contenedor de 20 pies los ahorros pueden ser de 300 400 500 dólares dependiendo del tipo de operativa al que se trate no parece ser una diferencia sustancial pero en Uruguay todo suma así que todo lo que se puede ahorrar vale pero hay que saber aprovechar el espacio tal vez sea mejor opción sobre todo para los pequeños importadores los que importan pequeños volúmen de mercaderías manejarse en el mercado de las cargas consolidadas las cargas LCL porque la carga consolidada genera dos cosas una optimización del precio del flete ya que se paga como ustedes saben un NBOCC mayorista de cargas contrata con el armador un contenedor y después vende a los forwarders espacio en ese contenedor o a las empresas directamente no deberían pero se puede acceder a espacio en el contenedor a precio más conveniente porque se optimiza el espacio entre varios cargadores y genera mayor certeza con respecto a la fecha de carga porque se supone que el NBOCC tiene un cronograma de cargas o un sistema de reservas con el armador que le asegura un determinado volumen en los barcos entonces da mayor certeza a la hora de confirmar una carga una fecha de carga de un embarque entonces nosotros en nuestra empresa estamos utilizando como puerto base Hong Kong allí concentramos cargas de más de 60 puertos de Asia y lo que hacemos justamente es dar certeza en la fecha de carga optimizar precios a los efectos de mejorar las condiciones de competitividad de nuestros clientes bueno como verán soy una persona que habla muy rápido y aunque mi presentación tenía muchas muchas diapositivas soy antiguo digo diapositivas todavía muchos slides estrategia y rápido para aprovechar el tiempo que la mañana continúa y todos tenemos que seguir con nuestras actividades normales así que les agradezco mucho su atención y quedamos a la orden para responder preguntas en el espacio de preguntas que sigue muchas gracias bueno muchísimas gracias Daniel muchas gracias Mario bueno a todos también por quedarse hasta esta hora acá escuchando estas dos exposiciones que la verdad que fueron muy interesantes cualquiera de ellas con puntos a destacar y para seguir también pensando después algunas de las preguntas que nosotros también cuando convocamos a las personas surgía y yo creo que muchas de ellas fueron contestadas Daniel en esta última parte porque tenía que ver con eso con el después es decir bueno hoy es un momento de gran tensión por decir algo en lo que tiene que ver el mercado de fletes bueno qué podemos esperar para quizás no tan en el corto plazo sino pensando en un 2022 un 2023 es decir bueno llegaremos a volver a los precios pre-COVID no sé por lo que planteaste me parece que como tú decís es un mundo de Walt Disney claro creo que todos necesitamos que vuelvan esos precios ahora ¿cuándo va a pasar eso? creo que no tenemos la respuesta nadie la tiene esperamos por por la salud de nuestras empresas que eso suceda cuanto antes pero por ahora el panorama es de precios altos y no podemos asegurar prácticamente nada creo que tampoco no solo a nivel de fletes hay un cambio de paradigmas y de escenarios en los cuales Uruguay esto me parece interesante mencionarlo Uruguay puede sacar ventaja una de las cosas que las empresas que las grandes empresas a nivel mundial detectaron con el problema del coronavirus era que lo que se llama la deslocalización a nivel mundial es decir tener vieron que ustedes abren un celular y dice el aparato fabricado en China la batería de México el plástico de Vietnam ¿no? tienen plantas en varios sitios y luego hay un ensamblado en Sri Lanka ¿verdad? entonces cuando empezó el lockdown cuando China paró muchos sobre todo Estados Unidos se dio cuenta que tenía problemas de abastecimiento porque dependían enormemente de su cadena de abastecimiento mundial entonces eso va a generar dos cosas primero la relocalización de algunas actividades críticas y segundo la generación de opciones logísticas para mantener mercaderías almacenadas más cerca de los mercados de consumo y ahí hay oportunidades para Uruguay Uruguay es reconocido a nivel regional como un lugar donde se pueden almacenar mercaderías y distribuir mercaderías con precios competitivos con controles aduaneros inteligentes con manejos operativos a nivel logístico interesantes entonces obviamente que por un tema de escala no podemos ser el hub mundial tal vez no vamos a ser ambenes pero si podemos ser un interesantísimo hub para distribuir mercaderías hacia Brasil Argentina Paraguay y Chile de forma más eficiente de lo que lo somos hoy en día que las empresas perciban que en vez de tener la mercadería a 40 días de tiempo por vía marítima un flete marítimo por China puede demorar entre 35 y 50 días entonces tener ese tiempo para esperar que llegue la mercadería es un riesgo muy grande considerando lo que puede pasar a la vista de lo que pasó con la pandemia Uruguay puede explotar alguna de esas posibilidades y mejorar esa perspectiva para las empresas de la región no solo las de Uruguay me parece que era importante señalar Otro aspecto que surgió en el chat tenía que ver el tema de las muestras y ahí algún tema con la complejidad que es para muchos importadores el recibir las muestras los requisitos los costos asociados a ellas desde la cámara lo conocemos muy en detalle porque es un tema en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo donde ha habido nuevas normativas y demás pero parecería ser que el problema persiste y está claro que para nuestros importadores es clave ahí igual yo creo que quedó contestada en la presentación de Mario donde una forma de verificación podía ser justamente la solicitud de muestras y otro tema que preguntaban en el caso de Mario concreto el tema de Alibaba yo la verdad que no conozco Alibaba pero que en la plataforma uno podría puede filtrar por empresas verificadas o no si eso era confiable si era como una forma de contar con ese primer paso por lo pronto de verificación de empresas no sé María sí o sea hay que tener en cuenta que en Alibaba Alibaba hace un tipo de verificación pero hay que tener en cuenta que las empresas que están para hacer actividad de fraude también buscan la forma de estar en Alibaba porque saben que es el portal por excelencia para buscar proveedores en China entonces también las empresas que están en eso buscan la forma de entrar y de ser verificadas de alguna forma y estar presentes ahí entonces Alibaba es un portal muy general que no podemos confiar 100% en que alguien que está ahí va a ser realmente confiable hay que como les mencionaba tener otro tipo de controles aparte de de Alibaba de por sí una cosita que quiero agregar también por lo que hay gente de Argentina participando hoy en realidad todo lo que hemos hablado en general es lo mismo sea una empresa de Uruguay o de Argentina obviamente que todo lo que es la compra en China es igual todos los controles que tenemos que tener son los mismos la parte del flete también estamos en la misma situación o sea que los costos son iguales tanto para un país y para otro lo que varía un poco más que igual no fue algo que entramos en detalle es la parte aduanera el ingreso de la mercadería a los dos países Uruguay y Argentina tienen requerimientos diferentes en cuanto a las aprobaciones de las operaciones entonces en Argentina se requiere una aprobación previa de la operación por parte de la aduana en Argentina antes de girar el dinero a China entonces el trámite aduanero va a ser diferente en un país y en el otro pero todo lo que hemos hablado en la charla tanto para la parte de la compra en sí allá en China como la parte de fletes es igual tanto para Uruguay como para China y otra cosita que quiero agregar que Daniel bueno consideraba que los precios que el proveedor en China no mantenía en los precios en realidad es algo que está bien por la visión que daba Daniel de cuanto al peso que están tomando los fletes en la operativa pero también hay una realidad y es que en realidad los precios en China también están aumentando se está dando una situación ahora en China de aumento de precios porque hay por la demanda que están teniendo ellos y por la falta de materia prima que están teniendo porque muchos países de la región a nivel mundial no le están pudiendo proveer a China también por el tema del COVID de materias primas entonces está habiendo una falta de materias primas en China que está haciendo que aumente mucho los precios también de origen o sea de compra de la mercadería o sea entonces también es eso que actualmente está jugando un poco en contra que bueno que también es algo que esperemos sea transitorio pero que que bueno que actualmente no podemos dar una fecha de cuando van a empezar a volver esos precios también a un nivel enorme claro si no yo Mario por supuesto que era solo el tema del precio era solo para mantener el ejemplo enfocado en la incidencia del flete por supuesto que conseguir que un proveedor mantenga el precio dos años y más en estas condiciones es complicado era simplemente que quería que se viera que aún en el caso de conseguir que se mantuviera el precio de la mercadería exactamente igual la incidencia era muy importante ni que hablar que la variación en los precios de la mercadería suma al problema me gustaría Ana Laura si me permitís hay una pregunta de Brian Techera que dice que en este punto de los fletes y costos estoy trancado en mi primer compra en China tengo Proforma en formato FOB y otra en CIF el CIF es muy económico pero los entendidos me dicen que probablemente tenga costos elevados al llegar en Montevideo hay un misterio en torno a eso y no encuentro respuestas bueno Brian me parece que el problema que el misterio a resolver es que si es carga consolidada es tu primer embarque de carga y es carga consolidada cuando el proveedor en China te cotiza CIF te cotiza la carga y el flete hasta Montevideo como es carga consolidada cuando llega a Montevideo el agente designado para manejar esa carga en Montevideo va a llevar el contenedor a desconsolidar en un depósito intraportuario con el que seguramente tenga un acuerdo comercial para manejar cargas y esos costos a veces están sumados en el valor del flete cotizado y a veces no generalmente cuando el proveedor cotiza CIF esos costos del depósito no están incluidos entonces tu pregunta al proveedor debe ser si el precio CIF incluye los gastos de desconsolidación en Montevideo si los gastos de desconsolidación en Montevideo no están incluidos yo lo que te sugeriría sería que pidieras una cotización o sea tomar el valor Fog y que consiguieras una cotización con un agente de cargas en Montevideo que te cotizara la carga con los gastos incluidos en Montevideo y pudieras comparar una y otra y supieras exactamente a qué atener y además te sugeriría que consultaras con un despachante el tema tributario para que tengas claro cuánto vas a pagar de costos de importación porque los gastos de desconsolidación en el depósito no se van a sumar al valor de las aduanas pero tenés que ver claramente para poder comparar para no comparar manzanas con peras tenés que saber qué incluye el CIF y poder poner una al lado de la otra cada propuesta y saber exactamente pero la clave es lo que te dicen de los gastos los costos elevados al llegar a Montevideo son los gastos de desconsolidación en el depósito donde opera la gente de cargas y eso es lo que tenés que consultar Bien, bueno muchísimas gracias Daniel, Mario Rosman que creo que por allí se mantiene Bueno, agradecerles a todos los que participaron hoy de esta actividad estuvieron consultando tanto las presentaciones de Mario como las de Daniel van a ser enviadas a los mails en los cuales ustedes se registraron para la actividad así como también el link para acceder a la grabación de la misma así que bueno nuevamente gracias a todos por participar desde la cámara quedamos a la orden para lo que precisen desde el Departamento de Comercio Internacional tanto Facundo mi compañero como yo Ana Laura estamos a las órdenes para bueno asesorarlos y guiarlos en su proceso de internacionalización muchísimas gracias y nos vemos en una próxima actividad gracias muchas gracias a ti gracias gracias